De las musas del cual formo parte, que es el Grupo de Apertura de Zapocai, nos ayudó un montón, como ya lo dije en encuentros anteriores. La casa de la familia Kinkose era tomada por las musas. Realmente, las doce ahí con el poxy run y los hilos y las agujas, y trabajando incansablemente, y realmente una familia carnavalera y de ley. Sí, excelentes personas todas, y bueno, mil felicitaciones a Belén por este premio. Realmente es una comparsera figura de Corrientes, figura, y lo demuestra cada noche que salen los cursos. Y bueno, hay que hablar de Victoria, de Agustina, que no entró este año, pero... Pero está siempre. Pero está siempre, nos hace reír siempre ellas con sus ocurrencias. Y bueno, Victoria, creo que Victoria fue quien hizo que yo hoy esté acá, porque en un primer momento no sabía si iba a poder comprometerme por el tema laboral y demás. Y bueno, y Victoria, es imposible decirle que no. Todos los días me aparecía con un ingrediente nuevo para tratar de convencerme de que entre. El traje es re cómodo, lo vas a poder transportar re bien. Vamos a hacer la apertura, Zapocai nunca tuvo... Apertura y las más diversas cuestiones... Todas las fórmulas. Todas las fórmulas hasta que terminé diciendo, Victoria, vos no se te puede decir que no. Y bueno... ¿Y eso cuándo fue? Y esto fue noviembre, octubre... Septiembre, dice Raquel. Ah, septiembre. Septiembre puede ser, la verdad que no, en este momento no me ubico bien en el tiempo. En el tiempo. Además mi estado es un poco... Bueno, ya queremos saber qué hizo la reina después de bajar del escenario. Todas las fotos, todas las entrevistas, ¿te fuiste a cenar, a comer algo? Me quedé en el complejo a bailar un ratito y a festejar con mis amigos, gente de la comparsa y demás. Y me quedé muy poquito tiempo porque sabía que hoy tenía estos compromisos, no quería fallar y quería descansar al menos un poquito porque los días previos a la elección, los dos días previos a la elección con la entrevista y las prácticas de pasarela fueron muy desgastantes. Fueron jornadas muy extensas y la verdad que no descansamos muy bien. Bueno, y en la entrevista, ¿qué te preguntaban? Digamos, eso para vos es una cosa... Sí, en la entrevista me preguntaron básicamente sobre mi vida, a qué me dedicaba, y mucho sobre corrientes también, comidas, artistas... A ver, en este momento no recuerdo... Ah, bueno, a qué países iría a vender el carnaval... Cuestiones que, bueno, que creo que tienen que ver con lo que una reina puede vender... Si le puede preguntar o puede hablar. Totalmente, totalmente. Bueno, digo la entrevista del jurado y lo que va a ser también, bueno, estas cuatro noches de desfile, ¿no? Con todo lo que eso significa. ¿Te quedás hasta que termine el carnaval? ¿Te vas unos días después a la frente? Me quedo hasta que termine y si es necesario me podría quedar unos días más según los compromisos y las obligaciones que tenga. Pero sí, ansiosa porque llega hoy a la noche, la ansiedad en estos días, ayer era ansiosa por salir a bailar y hoy ansiedad porque llegue el momento de entrar al corsódromo y ya va a ser distinto esta vez con la banda y me emociono. Es increíble, ¿no? Porque ¿soñabas con esto? No, no. Porque la verdad, uno podía ver, ¿no? Las ganas que tenía, pero sobre todo lo que destacan la gente de Zapuca ahí es que siempre hablas de la comparsa, siempre pones privilegiar la comparsa, ¿no? Es que ellos fueron los que me dieron este lugar. Ay, perdón, estoy muy emocionada. Ellos fueron y cómo no los voy a mencionar. Estoy acá gracias a ellos. A todos los que te llamaban y todos los que cuando no viniste, me acuerdo que el año de no participaste, que yo le pregunto a Belén, me dice, no, no la pudimos convencerme. Me dice Belén, bueno, pero no te preocupes, es que para el año que viene ya vamos a empezar a convencerla a ver si la podemos traer. O sea, que el hecho de venir dejaste un gran recuerdo. Sí, realmente sí. Siempre quiero estar, pero bueno, por cuestiones de distancia y demás, a veces se me complica. Pero sí, realmente la idea es todos los años entrar porque me divierte mucho, me gusta, la paso muy bien y bueno, eso. Es definitiva, de eso se trata, ¿no? Lo que tiene que ver con este querido carnaval. Y yo miraba, ¿no? Anoche la alegría que tenía la gente de Zapuca y toda la familia allí adelante, pero no solamente los que estaban adelante, sino los que estaban diseminados por todo el complejo río. Sí, la verdad que eso fue muy emocionante, como te decía hoy, verlos a todos festejar conmigo, eso también fue muy movilizante, tanto familia como gente de la comparsa, amigos, muy emocionante. Esa pasarela, ¿cómo hacen? Porque digo, hay que estar ahí arriba, ¿no? No tenés miedo, no sé, es complicado, el público está muy cerca. Realmente este año no tuve miedo de nada, o sea, quizás el primer año... Pero ya estás una estrella, ¿viste? Ya podés ir a trabajar con Pancho Doctor. No, quizás el primer año... Sí, entre el primer año digo que me presenté a la elección, entré un poco más temerosa, ay, el taco, y si se me sale el taco, si se me cae algo, o bueno, generalmente nosotras usamos postizo, y uno se imagina lo peor, y si quedo pelada, tengo pelo, ¿no? Claro, por la duda, uno nunca sabe. Sí, uno se imagina muchas cosas que pueden llegar a pasar, pero eso básicamente me pasó en el 2009, cuando era mi primera experiencia, y sí, había muchos más temores. Esta vez, la verdad que no pensé en nada, quiero salir, quiero divertirme, y así lo hice, realmente ningún miedo previo. A ver, de chuspa nomás, ¿qué premios ganaste? ¿Qué premios? Porque la verdad, no presté atención, pero te empezaron a llenar de cosas, de bolsas, de no sé, cheques... Sí, una tablet, tres mil, una orden de tres mil pesos, ropa, calzado, cosméticos, muchos cosméticos, aros, collares, muchas cosas... ¿Algún viaje? No, viaje no, viaje no. Bueno, bueno, los viajes ya van a venir con el transcurso del año. Bueno, también muchos mensajes...